... Buenos días, mi nombre es Edwin Argote, soy el director comercial de Instapagos. Nuestra empresa lleva cuatro años en Colombia en el mercado. Hoy les vamos a mostrar un producto de nuestra línea. ¿Cuántos de aquí tienen celular Android? Eh, levanten la mano los que saben para qué sirve el NFC en su teléfono. ¿Alguien lo usa? Ahí, ¿cierto? ¿Para qué se usa qué? La tecnología NFC de su teléfono. Creo que nadie la usa. Instapagos es la primera empresa en Colombia que desarrolla una solución de cara al usuario final. Esta solución, aunque parezca una solución de gama alta, está enfocada a tiendas de barrio y a pequeños empresarios que desean extender su red de comercialización en su zona de influencia y les permite a ellos vender a sus clientes o a su mercado natural. Lo que les voy a mostrar aquí es el simulacro de una nevera. Normalmente las decisiones de compra en la casa se toman frente a la nevera. Se acabó el botellón de agua, se acabó la leche, se acabó el pan. A mí me pasa que yo compro todas las semanas un botellón de agua. Al mes destino 50 mil pesos en promedio a comprar cuatro botellones. Y todas las semanas me toca llamar al tendero, decir quién soy, dónde estoy, pagarle, a veces no estoy en la casa y la muchacha necesita agua y se acabó. Lo que esta solución permite es que con un celular con tecnología NFC o incluso celulares sin tecnología NFC. Perdón, que está mi pantalla. Yo lo único que hago es acerco el teléfono a este TAC. Este TAC maneja la tecnología NFC igual a la de las tarjetas Transmilenio. Lo único que hago es acerco. Se fue. Se fue el video. Lo único que hacemos es acercar el teléfono y él automáticamente me trae el producto de la tienda más cercana o del tendero que me entregó el TAC. Esta solución permite que inclusive tú puedas ordenar botellones de agua directamente al carro de Postobón Coca-Cola. Una empresa, nosotros hacemos un caso de éxito, una empresaria que tiene un restaurante, una chef que se llama Silvia Gas, quería lanzar una línea de saladas a domicilio. Con la tecnología nuestra, hoy vende más o menos en promedio 50 ensaladas diarias en una zona de Bogotá. Todos los usuarios poseen un TAC y con este TAC pueden realizar sus transacciones. Inclusive las tarjetas que ustedes hoy entregan a sus clientes que manejan tecnología NFC y que en la actualidad no las usan, no se pueden usar para customizarla de acuerdo a un servicio. Con esta tecnología, este teléfono se comporta como un datáfono, maneja el protocolo ISO 8583 nativo. Desde aquí, él le habla a un Swiss transaccional y realiza las transacciones. En Instapagos, cada negocio o cada cliente puede desarrollar su propio ecosistema basado en su mercado natural. Este dispositivo que ven acá, es lo que se llama un dispositivo de Cachín. Este montaje lo estamos haciendo en el campus de Movistar, el que está en la SUA, donde los empleados, estamos creando un ecosistema, donde los empleados, cada uno tiene un TAC para ordenar, desde su puesto, en la cafetería productos, y cuando ellos llegan a la cafetería, la empleada simplemente se los entrega. Los empleados de Movistar tienen un TAC, y tienen una máquina como esta, en la cual en algunos casos pueden hacer el Cachín. Esto está ligado al Fondo de Empleados. En este caso, el Fondo de Empleados actúa como banco. Nosotros lo que hacemos es facilitar la tecnología, para que ellos que controlan todo el campus y las transacciones que se realizan allá, puedan permitir a los empleados desarrollar este tipo de servicios. Nosotros les lanzamos un reto. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, a los bancos, con esta tecnología se podría, ya con la nueva entrada en Bogotá no se puede, pero en Barranquilla, los bancos, quisiéramos hacer que el usuario recargue su tarjeta de trasmetro. Si el usuario dispone de este teléfono, podría hacer la recarga con cargo a la cuenta. O sea, el usuario no tendría por qué ir a una estación a cargar su tarjeta. Esta tecnología permitiría, inclusive, hacer carga de las tarjetas de trasmetro, de los sistemas de transporte masivo en el país. ¿Qué más les puedo contar? La tecnología, como ustedes la ven, le permite a cada usuario crear sus propios tags. En la aplicación, por favor, me devuelves al video. Gracias. Con esta tecnología, el usuario, por ejemplo, acá, este es el caso del botellón de agua. Si el usuario hace clic acá, el sistema de una vez trae su dirección, la cantidad, y notifica al carro o a la tienda que entregó el pack. Esta es una manera de usar el NFC. Nosotros tenemos N formas de realizarlo, pero este, digamos, que es un caso que ya está en el mercado. Les hicimos entrega a cada uno de un tag de muestras. Pueden descargar la aplicación de la tienda Google Play, se llama Instapagos, y con ella pueden hacer órdenes de ciertos productos que, a medida que se van desplegando, los clientes van promoviendo en sus zonas de influencia. Del lado del cliente, lo que pasa es que aquí no se ve porque la pantalla no me lo permite, nosotros tenemos con la misma aplicación, el tendero administra su negocio. Con esta aplicación, el usuario puede grabar sus propios tags. Aquí, como dice acá, si yo deseo grabar un tag, en el caso de tu, se llama tu aqua, el que permite yo vengo, lo acerco al tag que está sin grabar, lo hace, él me detecta el ID, el UID. Estoy mal. Aquí ya. Listo. Lo sobreescribió, antes pertenecía a otro cliente, ahora pertenece a tu aqua. Esta forma, de alguna forma, se asemeja a lo que hacen las tiendas hoy con los códigos de barra. Ustedes todos han visto en el mercado, en lo que pasa en el metro de Londres, o en el metro de Tokio y Corea, que los usuarios llegan a un muro y empiezan a hacer compras. Esto sigue la misma filosofía, es la tendencia del retail para el tema de domicilios. Nosotros manejamos exactamente el mismo modelo, apoyándonos sobre las tecnologías de NFC. Antes de que me pregunten si el usuario no tiene NFC, nosotros disponemos de nuestra propia herramienta con USSD, contestando, la regulación que acaba de salir de la CRC ya nos permite tener USSD a las empresas proveedoras de sistemas y de aplicaciones. Yo tengo asterisco 567 numeral y desde ahí puedo hacer las mismas transacciones con el teléfono desde mi celular. Muchas gracias. Preguntas. Primero, estaba nuestro anterior jurado. Julio César Peña del BBVA. Eri, muchas gracias por la presentación, muy interesante. En la presentación no me quedó claro cómo se integra esta solución con los sistemas de pagos de las entidades financieras o los sistemas de pagos en general. Nosotros tenemos actualmente como medio de pago para nuestros clientes, nosotros tenemos acceso a la tarjeta de crédito para que el usuario pueda hacer carga a la tarjeta de crédito. Podemos hacerlo con PCE. Voy a lanzar una puya. Voy a aprovechar este entorno. Todas las aplicaciones y hablo por todos los emprendedores que estamos acá tenemos un cuello de botella con ACH. No podemos hacer transacciones nativas desde el teléfono. No hay razón hasta el 2018 de que una aplicación pueda hacer un pago eficientemente desde PCE. Necesitamos que por favor nos den acceso a transacciones desde el móvil. Hoy solo lo podemos hacer vía web. Gabriel Burgos, Gabriel Amorochu, Impulsa. Sí, muchas gracias. Muy interesante el tema de la tecnología pero como tantas otras el desafío es que pueda llegar a ser ampliamente acogida. Esto lo hemos visto ya con códigos QR, esto lo hemos visto con RFI, esto lo hemos visto digamos que lo que ha permeado, permanecido tal vez en el mercado son los códigos de barra tradicionales dimensionales. NFC es muy interesante pero pues hasta ahora un estándar que entiendo yo solamente está para Android y qué pasa con aquellos que tenemos iOS y cómo planteas algo que vaya más allá de la tecnología para ofrecer una propuesta de valor que no necesariamente esté amarrada precisamente a los estándares o a las modas o a estas cosas que están pasando hoy en día en tecnología. Esta pasa es una plataforma transaccional multiservicios. Hoy tú puedes acceder a los mismos servicios vía OSSD, Android, Web y en junio lanzamos la versión iPhone. El NFC como cualquier tecnología nosotros la usamos creemos que tiene mucho potencial hasta hace 10 años de los computadores no traían Wi-Fi en estos hoteles no había cómo conectarse el NFC es una tendencia que hacia el 2015 el 50% de los teléfonos que van a salir al mercado son NFC. Nosotros sabemos que para monetizarnos no dependemos del NFC como vieron en las tarjetas que le dimos nosotros manejamos un concepto que se llama CashTag CashTag es igual como en Twitter es el identificador del negocio. Nosotros tenemos mil formas de monetizarnos a través de diferentes mecanismos de aplicaciones. El NFC es de alguna manera lo que queremos presentarles hoy que es una tecnología de frontera que queremos de alguna forma ustedes todos están regalando tarjetas NFC y nadie las usa. Queremos hacer uso de esas tecnologías. bien, muchas gracias Edwin.